Bueno gente, acá tenemos otra mobile home en el estado de Florida que la encontramos específicamente en la ciudad, aquí la tengo Dairfield Beach Estaban pidiendo 30 mil dólares, la bajaron a 28 mil dólares y por la localidad y por el estado de Florida es un muy buen precio así que vamos con el video Buen día, buenas tardes cada uno de ustedes como siempre te tratamos de mostrar en este canal todo mobile home las mejores mobile home que nosotros consideramos que te puedan servir que están publicadas ahora hace bien poquitito y esta como te digo está en la zona de Dairfield Beach en Florida estaba a 30 mil, la bajaron a 28 mil acá estoy mirando la publicación en frente mío, ya te voy a mostrar las fotos tiene dos habitaciones, dos cuartos con dos baños pero hay dos puntos muy interesantes o sea, interesantes que tenés que ver si se ajustan a lo que necesitas tú o a lo que te permite primero es que el parque es para mayores de 55 años o sea, tenés que verlo porque a veces hay gente que te dice mira, con que una persona solamente tenga más de 55 ya puedes entrar en otros te piden que todos los que viven ahí así que tenés que verlo, contactarlo, verlo y el otro punto es que la renta del lote está a 850 yo considero que estaba un poquitito ahí medio ajustado con el precio pero bueno, es lo que hay, ¿no? el precio está bien de la mobile home pero esas son las dos condiciones así que vamos a verla y si es justo lo que te sirve, lo que estás buscando genial, vamos a verla bueno, acá empezamos por la cocina muy bonita muy bonita las alacenas muy bonita ahí como está la calidad que se ve ahí vemos un poquito el techo vamos ahí viendo el tema del baño también se lo ve bien arreglado no se le ve ningún problema estructural siempre te digo es lo que nosotros podemos ver tú tienes que verlo ahí personalmente fíjense que hay una diferencia en la altura del piso tienes que ver eso pero se ve una casa cuando una casa está así como que estuvo viviendo gente por ahí te da más confianza en la calidad esto me gustó mucho este es el porche pero fíjate ahora cómo se hizo la terminación ahí arriba, ¿no? se le hizo un ambiente un ambiente bien interesante y este es el frente este es el frente de la casa con un buen porche muy buena calidad la puerta que le pusieron las ventanas están enfrente habría que retocar un poquito y bueno y este es todo el terreno que tenés de enfrente también acá lo vemos desde otro ángulo es una casa que se la ve amplia estamos hablando de una casa que te la están vendiendo en 28 mil dólares o sea está muy buen precio por lo como está esta casa y que estamos hablando del estado de Florida acá te quiero mostrar un poquito más el tema del terreno del otro lado estábamos del porche pero acá tenés un buen espacio para poder comer sentarte afuera acá se le puso este tipo de piso que es la parte que yo te comentaba del porche si lo vemos del otro lado acá se cerró así que es un ambiente un ambiente enterito, ¿no? es muy interesante la verdad para mí la móvil Juan es muy interesante el tema es el parqueadero de más de 55 tenés que contactar abajo en el link del vendedor y hacerle todas las consultas pertinentes acordate si estás buscando en alguna ciudad específica algún estado dejame tu comentario para poder mostrarte del área que estás necesitando siempre te buscamos así las móvil Juan que más o menos se vean de buena calidad de buen precio o un precio justo para que puedas tener una opción de ir a verla así que acá tenés el baño también fíjate muy linda la grifería que se le puso no, generalmente a veces están como podridos esas partes pero bueno está en muy muy buenas condiciones como yo la veo tenés que ir personalmente evaluarlo fíjate que el shower está nuevo así que bueno esta es la móvil Juan que te quería mostrar del estado de Florida esta es la móvil Juan del estado de Florida de la zona esta de Derfield Beach yo deseo que sea más o menos lo que estás buscando acordate dejame el comentario de la ciudad que estás buscando estamos trabajando en los comentarios los primeros comentarios que me dicen mira mostranos buscanos algo en esta área los primeros lo estamos mostrando porque a veces se nos hacen muchísimo los comentarios que nos dejan ustedes pero bueno espero que te sirva y acordate tenemos un montón de listas de reproducción con todos los estados de las móvil Juan que actualmente se están poniendo en venta te mando un buen abrazo y nos vemos en el próximo video chau chau ¡Gracias!